¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva parte de la serie de brujerías y brujas En este caso la parte número 8, donde hablaremos de películas que podemos ver o que se pudieron ver en 1971 y 72 Supongo que 72 se continuará en el siguiente vídeo, pero de momento eso, 1971 y 72 Sé que esta sección no está teniendo mucho éxito, hay gente que la ve y que la agradece Pero también es verdad que se está convirtiendo en una de las menos vistas Así que, siendo totalmente sinceros, los que veis este vídeo os interesa seguir con esta serie Preferís que pase a otra o lo que sea, estoy abierto a cualquier exposición que me queráis dar Y cualquier idea también Así que nada, vamos con este Películas de brujerías y brujas número 8 Con películas de entre 1971 y 72 ¡Comenzamos! Comenzamos el vídeo de hoy en el año 1972 y en Italia con la película Glio Rori del Castelo di Norimberga También llamada Orgía de Sangre, esta vez la Orgía de Mario Bava A pesar del título, está ambientado y rodado en Austria Clipbait puro y duro La película consiguió recaudar 269.000 liras en todo el país Un joven, Peter, regresa a Austria en busca de su herencia Allí visita el castillo de un antepasado, un sádico varón que fue maldecido a muerte Violenta por una bruja que el varón había quemado en la hoguera Peter lee en voz alta el encantamiento que hace que Varón Blood regrese y continúe con sus torturas asesinas Viajamos ahora hasta Estados Unidos pero seguimos en el 72 y vamos a hablar de la película Aquelarre Sangriento Cuyo título original es Blood Sabbath La película fue dirigida por Brian Murphy a través de un guión de William Byerne La cinta se centra en el terror, así como la brujería y la magia Algunas de las críticas que ha recibido la película es que, a pesar de ser una película de bajo presupuesto Y notarse algo amateur, es demasiado complicada Un joven ex soldado americano es acosado por unas chicas que viajan en una furgoneta en un bosque Huirá de ellas hasta ir a parar a la orilla de un río donde conocerá a una bella joven a la que una bruja robó su alma Mismo año y país y tenemos The Curse of the Alpha Stone Poca info he podido encontrar de ella, ni siquiera un maldito trailer Pero bueno, la película es una película independiente sobre brujería y terror El director es Steven Maleon y el reparto se compone por Jim Scudlin, Sandy Carey, Lowell Smith, Olivia Enke y Caroline Morronchetti Un profesor universitario usa hipnotismo, pociones y un misterioso humo de una piedra brillante para conseguir tener sexo con mujeres Otra de la que no he encontrado trailer es Terror at Orgy Castle Seguimos en el 72 y seguimos en Estados Unidos Esta película es parte de una colección de DVD de 3 El conjunto completo de películas incluye Evil Come, Evil Go, Terror at Orgy Castle y The Hand of Pleasure Todas estas películas fueron producidas en el 71 y lanzadas en el 18 de diciembre del 72 En Terror at Orgy Castle aparecen varios personajes que son sucubos Estas historias mezclaban el terror, la fantasía, la brujería y el cine erótico Vamos a ver de qué trata cada una Evil Come, Evil Go trata sobre el cristianismo devoto de Sarah Jane que no tiene límites La fundadora de la Sagrada Orden de las Hermanas de la Subjugación Completa, la hermana Sarah, ahora está dirigiendo su atención a Hollywood Mudándose a la ciudad del pecado con el primer discípulo lésbico de la organización Juntos purgarán a la población de sus maneras lujuriosas por cualquier medio necesario Lo que incluye atraer a los pecadores de mente sucia a casa con ella y matarlos de maneras horribles La siguiente historia, Terror en el Castillo de la Orgía Es un descenso completamente silencioso de una joven pareja a los terrores del castillo de la Condesa Dominoba Y sigue a Bill y Lisa, la joven pareja que termina sus vacaciones en Europa a través de una experiencia deliciosa Deciden pasar la noche en el Castillo de la Orgía y sus vidas nunca serán las mismas después de que Bill hace el amor con un sucubo Y Lisa se convierte en la amante del diablo La pareja se involucra en espeluznantes procedimientos de una aterradora masa negra Por último tenemos a la mano del placer El Dr. Deadpool ha creado un arma definitiva en un grupo de robots hermosos, felinos y hambrientos de sexo Cuando un tipo inocente se convierte en víctima de una identidad equivocada Debe evitar los avances de estas máquinas de matar irresistibles Cambiamos de año y país, nos vamos a 1973 y entramos en Italia para hablar de Ritti Maginere e segrete organel trecento También conocida como Black Magic Rites, The Reincarnation of Isabel Fue dirigida por Renato Polselli, producida bajo el título de La Reincarnazione La película se rodó entre diciembre del 71 y enero del 72 en Italia Originalmente se sometió a revisión para la junta de censura del cine italiano dos veces Cuando finalmente se aprobó en el 11 de noviembre del 72 La película inicialmente tuvo problemas con la censura italiana Fue rechazada dos veces por los censores que afirmaban que Consistía en una serie de secuencias sádicas que pretenden Mediante una crueldad extrema mezclada con el otismo degenerado Los más bajos instintos sexuales Polselli acortó la película, lo que llegó a su fallecimiento el 11 de noviembre Un grupo de vampiros mantienen el cuerpo de una bruja en el sótano de un castillo Y requieren de sangre virgen para poder resucitarla Y como nos gusta Italia, seguimos allí Y también en 1973 Hablamos ahora de la película Baba Yaga Ojo, no confundir con una del mismo título que se ha estrenado o se estrenará este año Baba Yaga es una película de terror dirigida por Corrado Farina Y basada en la serie de cómics de Widow Crepax titulada Valentina La película está protagonizada por Carol Baker, Isabel de Funes y George Eastman Trata sobre una fotógrafa milanesa, Valentina Rosselli Que conoce a una mujer seductora de mediana edad Que se hace llamar Baba Yaga Ella muestra un aparente interés sexual en Valentina Y le da una muñeca vestida con ropa fetiche de cuero Pronto se revela que Baba Yaga ha comenzado a controlar a Valentina a través de la muñeca Antes del lanzamiento de Baba Yaga en Italia La Junta de Censores de Italia ordenó dos cortes El primero era un desnudo frontal completo de de Funes Y el segundo, un desnudo de Baker ante Valentina El historiador y crítico de cine Roberto Curti Declaró que la película tuvo malos resultados de Takeya Debido a su mala distribución en Italia La película se mostró en el Festival de Ciencia Ficción de Trieste De 1973 Y hasta que llegamos hoy Esta ha sido la octava entrega de las brujas Tan queridas por algunos Y parece que odiadas por otros Porque, en fin, como digo Esta sección no tiene mucho calado Pero, nada Muchas gracias por ver este vídeo Ahora dejadme en comentarios Pues los que hayáis visto estas películas o no Pues si os gustan Yo creo que no Ya sigo diciendo que esta es una sección Que empieza desde muy atrás Y que luego va cambiando bastante Conforme avanzamos Pero avanzar es complicado Es como la de animales Así que, nada Os espero en el próximo vídeo Dale like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias!